Es de una irresponsabilidad total entregar a PrestaSalud los afiliados a CaféSalud, entidad armada a última hora, que no posee ni los sistemas de información, ni la experiencia, ni la red de salud para atender a millones de afiliados. La premisa que es la que más paga por CaféSalud es una premisa errada. Para administrar a millones de afiliados se demanda sistemas de información consolidados, basta experiencia en la administración de este talento humano y preferiblemente empresas promotoras de salud de carácter global. Acá lo que nos estamos encontrando son los mismos con las mismas. Anteriores propietarios de CaféSalud ahora licitan para quedarse con CaféSalud. Esto es muy extraño y por tanto convoco a que la Superintendencia de Salud tenga en cuenta los requerimientos que ha hecho la Procuraduría.